En virtud de la coyuntura de que el presidente Maduro nos pide a la Juventud Trabajadora Venezolana las propuestas para lo que es el empleo juvenil, la JCB ya manejaba en cuanto a sus documentos una serie de propuestas para la Juventud Trabajadora Venezolana, entre las cuales le vamos a hacer mención de algunas y hacerle un llamamiento a la Juventud Trabajadora aquí del Estado Sucre para que se organice y pueda debatir y luchar por estas leyes que van en beneficio de las reivindicaciones laborales de los jóvenes trabajadores. ¿Ustedes van apoyando el Plan de Primer Empleo? Estamos apoyando el Plan de Primer Empleo, en virtud de que la Juventud Trabajadora en Venezuela es una de las más vulneradas debido a que contamos con un 14% cerrando el 2013, un 14% de desempleo juvenil que doblega el 7% del desempleo a niveles generales e inclusive la vista impasible de algunos organismos gubernamentales ante la situación de la Juventud. Bueno, aprovechamos esta coyuntura para hacer nuestras propuestas. Por un empleo con derecho, organízate y lucha. Enmarcado en esta consigna, organízate porque necesitamos organizarnos y mantener una correlación de fuerza que nos permita a los jóvenes trabajadores de Venezuela el cumplimiento, primero la aprobación y luego el cumplimiento de estas normas por las cuales estamos luchando los jóvenes trabajadores de Venezuela, en este caso el Estado Sur. Dentro de nuestras propuestas concretas tenemos elaboración y ejecución de programas gubernamentales para la promoción del empleo juvenil, eliminar la exigencia de experiencia laboral previa para poder acceder al primer empleo. Otra propuesta que tenemos es el régimen especial de permanencia para las y los jóvenes que trabajan y estudian, eliminación del periodo de prueba, obligatoriedad de las pasantías remuneradas, creación de centros de atención, asesoramiento y acompañamiento de jóvenes trabajadores. También hacemos el llamado de la juventud comunista nuevamente a que por un empleo con derecho organízate y lucha y hacer la promoción para un gran frente nacional de jóvenes trabajadores con este frente y este músculo que podamos luchar activamente por la aprobación de estas leyes y por su cumplimiento.